De acuerdo, pues bueno, muchísimas gracias tanto Marta como Carlos por acompañarnos hoy y podéis comenzar Muchas gracias Elena por la presentación extensa, muchas gracias Y además por invitarnos y por supuesto a los asistentes por encontrar el hueco en su agenda Que hoy por hoy no es fácil, espero encontréis lo que os vamos a contar interesante Como ha comentado Elena en la unidad de ensayos y procesos avanzados de CATEG Tenemos una amplia experiencia en ensayos no destructivos Y por eso vemos interesante mostraros algunos desarrollos de la termografía infrarroja como técnica de inspección Principalmente y en este caso para estructuras y para procesos de fabricación de composites Este es el índice que seguiremos durante esta webinar En primer lugar daremos unas nociones básicas de que es la termografía infrarroja De las capacidades y equipamiento necesario para la realización de las inspecciones También hablaremos del procedimiento de inspección importante por ejemplo para el proceso de industrialización de la técnica Y finalmente antes de exponer las conclusiones, retos y trabajos futuros Os presentaremos algunos casos de estudio para poder mostraros algunos ejemplos de la aplicación de esta técnica Permitirme antes de empezar con la parte técnica que os cuente brevemente qué es CATEG Y a qué nos dedicamos para aquellos que no nos conozcan pues nos puedan situar en el mapa CATEG es un centro tecnológico cuya principal misión es impulsar y desarrollar actividades de I más D más I Para fomentar desarrollo económico principalmente orientado al sector aeroespacial Promover generación y explotación de conocimientos y tecnologías En ese marco nos movemos, estamos gestionados por la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial Bueno ahí en la diapositiva podéis ver los logos de las empresas y de las instituciones que forman parte del patronato de FADA Además CATEG cuenta con una plantilla de unos, bueno ya de más de 120 empleados En su mayoría doctores e investigadores Contamos con cinco instalaciones en España y aunque nuestro principal sector de aplicación es, como he dicho, el aeroespacial Hemos participado en desarrollos para una gran variedad de empresas de sectores muy diversos Como puede ser energía, defensa, salud, agro, naval, un largo etc. También comentaros que tenemos una gran experiencia en convocatorias públicas de investigación y desarrollo Tanto nacionales como europeas Un vistazo rápido que CATEG tiene seis líneas de actividad o unidades tecnológicas Tres de ellas, las tres que veis a la derecha Están relacionadas con sistemas aéreos autónomos No tripulados, comúnmente conocidos como drones Con desarrollos tanto a nivel software como hardware Y las otras tres, las de la izquierda Relacionadas con desarrollo de materiales y procesos avanzados Como la fabricación aditiva, automatización, robótica, ensayos, etc. Tanto Marta como yo desarrollamos nuestro trabajo en la unidad de ensayos y procesos avanzados Como bien ha dicho Lina Como ingeniera senior y como responsable de la unidad Las principales capacidades de esta unidad son Bueno, podemos fabricar fabricación de composites fuera de autoclave, RTM Varias técnicas de inspección no destructivas Como pueden ser ultrasonidos, termografía, tomografía computarizada Radiografía digital, etc. También tenemos sistemas de videocorrelación Para medida de desplazamiento y deformaciones durante ensayos Monitorización de salud estructural Lo que comúnmente se conoce como SHM Ensayos estructurales y ambientales Y simulaciones avanzadas ¿Vale? Pues bien, de las capacidades que os acabo de mostrar Vamos a centrarnos, como bien hemos dicho al principio En la termografía infrarroja ¿Vale? Para la inspección no destructiva de componentes de material compuesto Primero, para situarnos una pequeña introducción teórica Es casi obligatoria para entender cómo funciona esta técnica El infrarrojo es la banda del espectro electromagnético Comprendida entre los límites de la sensibilidad del ojo humano Que está en torno a 0,75 micra Hasta el campo de las microondas ¿Vale? Que son en torno a unas mil micras En general En termografía infrarroja Se definen tres rangos espectrales Onda larga, media y corta ¿Vale? Hay cámaras disponibles para cada uno de los rangos El infrarrojo térmico Va desde el inicio de la onda media Por ahí veis el rango Entre unas tres micras Hasta el final de la onda larga Catorce micras ¿Vale? Se considera radiación térmica Porque la iteración del infrarrojo con la materia Provoca calentamiento Entonces Digamos que en el infrarrojo térmico Trabajamos con la radiación que emiten los cuerpos ¿Vale? Esto es Conceptos, digamos, básicos Para que entendáis cómo funciona Dependiendo de si se utiliza o no Agentes externos para la generación De ese frente térmico Que atraviesa la pieza La termografía puede ser Tanto pasiva como activa La pasiva La termografía pasiva Es cuando el contraste térmico Es generado por las Propias condiciones del ensayo Es decir No se excita térmicamente Por medios externos En este tipo de inspección Es muy común O sea, este tipo de inspección Es muy común en aplicaciones De mantenimiento Como por ejemplo En la edificación se utiliza O industriales como puede ser Plantas térmicas O fotovoltaicas O termosolares La termografía activa Por lo contrario Sí que necesita Excitación térmica Externa Puede ser por ultrasonidos Por corriente inducida Por lámparas halógenas O lámparas flash ¿Vale? Para generar ese contraste De temperatura En ambos casos Se activa O pasiva El flujo de calor Que atraviesa la pieza Genera un patrón térmico ¿Vale? Que genera también Un patrón De temperaturas En la superficie ¿Vale? Y este patrón Se puede correlar Con características Internas de la pieza Si en su camino Este patrón térmico Que se encuentra Con una discontinuidad El mapa térmico Cambia Ya que la difusión De la difusión De la temperatura Se ve alterada ¿Vale? Difusión térmica A la derecha Por ejemplo Veis un Un claro ejemplo De una termografía Con zonas Con diferente contraste Esos puntos negros Y blancos Que veis Bueno pues esto es debido A la presencia De unos insertos De teflón Que se ha encontrado Al frente térmico Es una probeta Patrón Con insertos de teflón Y ese frente térmico Pues se lo encuentra En su camino Y lo representa Así en la parte superficial Dependiendo de donde Se coloque La fuente de excitación Por ejemplo Unas lámparas halógenas La termografía puede ser La termografía activa Porque es de excitación Puede ser De reflexión Cuando se coloca cámara Cámara y fuente En el mismo lado O por transmisión Cámara y fuente En lados opuestos ¿Vale? Para realizar Una inspección Por demografía En modo transmisión Está claro Que tienes que tener acceso Por los dos lados De la pieza Pero La accesibilidad Es importante Pero en este caso Es útil Para inspeccionar Piezas Con espesores mayores ¿Vale? Por contra Se pierde resolución En la detectabilidad Del efecto Por otro lado Con el modo reflexión Se alcanzan mejores resoluciones Pero está limitado En espesores Y en profundidad De defecto Antes De entrar En la detección De indicaciones O anomalías Es interesante Tener una visión general De la tipología De defecto Pues más común Es presente En los materiales Compuestos Yo sé que Bueno Aquí hay mucho Conocimiento Seguramente En material Compuesto Y en defectología Pero no No está de más Tener una Esta visión general De los más comunes ¿Vale? Que pueden ser Defectos de fabricación Son defectos Que dependen Del propio proceso De fabricación O daños Provocados A posterior Y bien sea Durante su vida útil O por Ensayos De Por ejemplo Caracterización mecánica Podemos resumir Los más comunes En lo que veis ahí Falta De Unión De Laminación Daños en el núcleo Impacto Grietas Inclusiones Inclusión de agua Porosidad Objetos extraños ¿Vale? Pues en función Del tipo de estructura O apilado Que tenga el componente De la defectología Que se espera Encontrar Será Viable Y con Y con mayor porcentaje De detectabilidad Uno O otro método De inspección No destructiva Se puede utilizar Como hemos dicho antes Activa Pasiva Por transmisión Por reflexión Etcétera ¿Vale? En la siguiente diapositiva Lo que quiero mostrar Es simplemente Un Unos cuantos ejemplos De De los defectos Típicos Que se pueden encontrar O se pueden detectar Por termografía infrarroja ¿Vale? A la izquierda Se presenta Es un defecto Tipo cavidad Dentro de un radio En la parte superior De Izquierda superior Se puede ver Unas imágenes Tridimensionales Son imágenes Termográficas O una representación De la termografía Computarizada Donde se puede apreciar El hueco En toda Esa longitud En todo el radio Tiene ese hueco Y en la parte inferior Lo que podéis ver Son termografías Infrarrojas Donde se ve también Igual Una detección Un aumento Del contraste térmico Del contraste térmico En superficie Que lo que Quiere decir Es que Ahí hay una Una cavidad Que hace que Que el patrón térmico Se haya cambiado ¿Vale? Otro componente Que se presenta En este diapositivo Es un patrón De fibra De fibra De carbono Con insertos de teflón Parecido a lo que Habíamos visto Lo que había presentado Antes En este caso Esta inspección Se realizó Por transmisión Y se puede ver Que se detectan Prácticamente Todos los Todos los defectos Algunos mejores que otros Pero bueno Mayor detectabilidad Cuanto menor es El espesor ¿Vale? Y mejor definición Digamos Del defecto Y por último En la parte derecha Veis Un subcomponente De fibra de vidrio También Con una Delaminación ¿Vale? Tenía Una Delaminación A partir De De Un uso Normal De este Componente Se le había Generado Una Delaminación Este tipo De defectos Las delaminaciones Son Defectos Que son Fácilmente Detectables ¿Vale? Por esta técnica Sobre todo Cuando tienen Esta dimensión Tan Grande Como se puede Observar Ahí En la parte Donde pone Delaminación Esa zona Oscura Es la representación Termográfica De ese De efecto Otros Ejemplos En este caso Son Las dos piezas Son Con núcleo De jónico Al de la Izquierda El que veis En el componente Que veis En la O la probeta Que veis En la parte Izquierda Se le hizo Unas perforaciones Y una Inclusión De agua Para ver Si se detectaban Bien Como podéis Ver Donde pone Water Inclusion El contraste Térmico Es bastante Grande Que se ve Cuando tienes Inclusión De agua En un Hónico Además También se ve Esas zonas Un poquito Más Grisáceas Que veis Ahí Donde pone La concentración Del adhesivo Que también Eso genera Un cambio En el contraste Térmico Por el otro lado La Probeta Esa que veis Que es tipo Piramidal La parte De arriba Son imágenes De una Inspección Tomográfica Y bueno Cuando se hizo La tomografía Se detectó Que tenía Un desencolado Entre el núcleo De jónico Y la piel De carbono Este defecto También Genera Un cambio En el patrón Térmico Es fácilmente Detectable Por termografía Como veis En la parte Inferior Que se ve En la imagen Termográfica Y se ve En una zona Más oscura Pues eso es El desencolado Rápidamente Otro ejemplo De un componente Con núcleo De jónico De nuevo Aquí se vuelve A revelar Que se puede Ver una delaminación En este caso Esta delaminación Fue reparada Mediante inyección De resina Además Se puede observar Se pueden observar Como unas líneas Veis Hay unas líneas Que eso Son cambios De espesores En el apilado Es decir Que también Se puede revelar Un apilado Un apilado Entre telas Y si ha habido Un desplazamiento Entre ellos El último ejemplo Que os voy a mostrar Simplemente Para enseñar Tipologías De defectos Detectados Por termografía Es este Este componente O subcomponente Con núcleo De jónico En este caso Lo he puesto aquí Para que veáis Un poco La diferencia Del tipo De defecto Que se detecta Dependiendo Del tipo De excitación Que se utiliza ¿Vale? En el medio Veis una excitación Flash Que es un pulso Muy rápido Y lo que se ven Fácilmente Son arrugas Que tenían En la parte Interior El apilado De fibra También se ve Un desplazamiento Del núcleo Como podéis ver ahí Y si se utiliza Una excitación Alógena Que es con un pulso Más largo Bueno Pues ahí Digamos que Se pueden detectar Otro tipo De defectos Como pueden ser Las de laminaciones Bien Como toda técnica De inspección Pues la termografía Infrarroja Tiene sus Ventajas Y sus Desventajas Si nos fijamos En las ventajas Quizás La más relevante Para mi punto De vista Es que Es una técnica Con una rápida Perdón Velocidad de inspección Que se pueden inspeccionar Grandes superficies Y distintos materiales Y que no necesita Contacto Esto lo que hace Es que sea una Técnica realmente Que tenga un extenso Rango de aplicación Por el contrario Si Sus principales Desventajas Son los Bajo Mi punto de vista Son los falsos Positivos Que puedes encontrar Que pueden venir En forma de reflejos O irregularidades Superficiales ¿Vale? Y bueno También que el espesor Y profundidad de defecto Pues pueden ser Factores limitantes Este es un esquema Del equipamiento Que tenemos En Catec Para hacer una Inspección Termográfica Pasiva Realmente bastaría Con disponer De una cámara Una cámara Infrarroja Y quizás Un software De análisis De interpretación De termografías Sin embargo Para realizar Una inspección De termografía Activa Necesitamos Fuentes de citación Bueno Todo el equipamiento Aparte de la fuente De citación Todo el equipamiento Auxiliar ¿Vale? Como pueden ser Acudizados Desde señal Controladores Generadores Etcétera La configuración De ensayo Puede ser Muy diversa ¿Vale? Puedes estar Inspeccionando A nivel Probeta Como habéis visto Algunos ejemplos O a nivel Componente Como veis ahí La imagen De una cabina De una aeronave ¿Vale? De grandes dimensiones Al fin y al cabo La termografía Es un Es un sistema Flexible Y versátil Entonces Esto puede hacer Que tú cojas Una cámara Infrarroja Si la integres En un brazo Robótico Para automatizar Por ejemplo El proceso De inspección En el caso De Catec Disponemos De varias cámaras Infrarrojas La que mejor Prestaciones O las que mejores Prestaciones Tienen Las podéis ver Ahí Que son La FLIR SC7000 Con una resolución De unos 18 miliKelvin Y la FLIR A645 SC Que tiene Que alcanza Una resolución De 30 miliKelvin ¿Vale? Además En el caso De la SC7000 Tiene un filtro Incorporado Para detección De monóxido De carbono El análisis Que deriva De la inspección Puede ser Cualitativo O cuantitativo Y me explico En general En cuanto A detección De defectos En composites Nosotros Al menos Trabajamos Con TIR Cualitativa O aparente Como pone En la diapositiva Ya que Lo que Lo que nos Interesa Realmente Es el incremento De temperatura Que provoca El frente térmico Al atravesar Un defecto Por otro lado La TIR Cuantitativa Implica Medir Temperatura Esto es un proceso Que puede ser Más complejo Porque tienes Que tenerla Calibrada Tienes que utilizar Tienes que saber La emisividad Del componente Que vas a Inspeccionar Y un largo Etcétera Si bien Pero Si se hace bien Si se utiliza bien Esta técnica Y la tienes Digamos Calibrada Para que sea Cuantitativa Pues pueden Determinar Por ejemplo Profundidades De defecto O propiedades Térmicas Del material Y bien Con esta Diapositiva Lo que Os quiero mostrar A ver Nosotros Podemos decir Que esta técnica De inspección No es Nueva En detección De defectos De composite De hecho Algunos Fabricantes La tienen Certificada Para La detección De inclusiones De agua En componentes De honeycomb Como habéis visto Antes El contraste Térmico Es bastante Bueno Entonces En servicio Algunas veces Hacen Inspecciones Termográficas Para Para ese Tipo De componentes Pero en otros Casos Está cerca De industrializarse Digamos Que el más Conocido La técnica De especies Más conocida En esta Industria Aeronáutica Son los Ultrasunidos Pero Como La termografía En muchos casos Se está llevando A la industrialización Hay que conocer Y definir Bastante bien El proceso De inspección En el caso De Catec Tanto la compañera Marta Herrera Que ha sido presentada Antes Como el compañero Jorge Se han certificado Como ha dicho Elena Como nivel 2 De termografía Infrarroja Según la NAS 410 Y han realizado Varios procedimientos De inspección Para Para aplicar Esta técnica En procesos Industriales ¿Vale? Aquí os pongo Un Un ejemplo De los diferentes Pasos Para realizar Una inspección Termográfica Según Procedimiento Certificado ¿Vale? Es un esquema Simplemente Para que lo tengáis En mente Pues hay que hacer Una Verificación Del sistema Comprobación De elementos Inspeccional Definición De parámetros De inspección Los marcadores Hay que poner Marcadores de referencia Para establecer Las zonas De inspección Configuración Del sistema De excitación Adquisición Procesamiento Exportación Análisis De datos Etcétera ¿Vale? Bien A continuación Pasamos a Mostraros Algunos ejemplos O casos Del uso De la termografía Infrarroja Que hemos realizado En Catec ¿Vale? Como os he comentado Antes En la detección De defectología En composites Lo más usual Es usar La termografía Activa ¿Vale? Tiene mejor Detectabilidad De defecto Bueno Por un recordatorio Esta La termografía Activa Es la que Necesitas Un pulso térmico Para una excitación Térmica Para ver los defectos Pero antes De pasarle La palabra A mi compañera Marta Permitidme Que os muestre Un par De ejemplos Interesantes De aplicación De termografía Pasiva Bien Aquí A la izquierda Veis una imagen De un panel Es un panel Curvo De grandes Dimensiones O grandes Medias Dimensiones A la que Le realizamos Un ensayo De tracción Escalonado Como veis En la gráfica Se ensayaron Unos cinco paneles Creo recordar Y cada panel Tenía Un concentrador De tensiones Una ranura En el medio Como concentrador De tensiones Cada uno Cada uno Con uno Diferente Entonces En estos paneles Lo que se hacía Aparte de ensayarlos Era una Distintas termografías Activas En distintos Escalones Y Después También Se le realizó Una termografía Pasiva Para monitorizar La rotura En la parte De la rotura Que es la zona verde Que veis En la gráfica La termografía Activa Se le Realizaba En algunos casos Para ver El concentrador De tensiones Y en otros casos Para ver La evolución De algún daño Previamente Inducido Como lo que veis Ahí Esa zona negra Que veis ahí Es realmente Una delaminación Que venía a partir De un impacto O sea Esa delaminación No se veía a simple vista El impacto Sí Por supuesto Y lo que se quería ver Con la termografía Activa Era la evolución De ese daño Cómo iba creciendo Mientras se traccionaba El panel Hasta aquí Normal Es una inspección Activa Como la que Que habíamos Comentado antes Quizás Lo interesante De estas Inspecciones Lo aporta La termografía pasiva Desde mi punto de vista Como he comentado Anteriormente Estos paneles Se llevaban a rotura Pero antes Del fallo Catastrófico La fibra La fibra De ciertas zonas Locales Se rompía ¿Vale? Esta rotura No se aprecia A simple vista Es más Cuando ya llega El fallo Catastrófico Y cada rotura De Cada rotura De De la fibra Emite calor ¿Vale? Entonces Lo interesante De esto Es que Os voy a poner El vídeo Para que veáis Con preaviso O sea La termografía activa Te preavisa Por donde va A romper el panel ¿Vale? En la zona Izquierda Al concentrador Tensiones Podéis ver ¿Veis? Ahí ha habido La rotura Pues esos destellos Blancos Que se ven Es rotura De fibra Que va indicando Por donde va a ir El camino De la rotura Al final Bien Pues Esto en cuanto A la inspección De De componentes De paneles Otro ejemplo De termografía pasiva Es la inspección De pala De aerogeneradores En servicio Para este caso Utilizábamos Drones ¿Vale? Con una cámara Infrarroja integrada El frente térmico Que se utilizaba Era el calor Del sol ¿Vale? Que es Muchas veces Utilizado también Para la edificación La única limitación Que había en esto Era que había que aprovechar Las horas Tanto de amanecer O de atardecer Para aprovechar Que hubiese un gradiente Un gradiente térmico En la pala ¿Vale? Al mediodía Por ejemplo Entraba la pala En equilibrio térmico Y la cámara termográfica No mostraba Mucha información ¿Vale? Esta necesidad Básicamente surgió En un momento Para reducir Tiempo Y costes de inspección Pero sobre todo Por disminuir El riesgo humano Evitando Que los inspectores Hicieran inspecciones En altura Que es como normalmente Se suelen hacer Estas inspecciones Además Para disminuir Los falsos positivos Que he indicado antes Que es una de las Desventajas De esta técnica El drone Se dotó Se le puso también Dentro de ese cabezal rojo Que estoy viendo ahí Una cámara visual Para que hubiese Digamos Comparativa De lo que se ve Visualmente Con la termografía Y bueno A la derecha Podéis ver un montaje De distintas termografías Tanto de la concha superior Como de la concha inferior De la pala Si analizamos En detalle Algunas de las termografías Vemos Ciertas indicaciones Que pueden Estar relacionadas Con pequeñas Con pequeñas denominaciones Falta de resina Desencolados Tanto en la propia pala Como en la góndola Está claro Que estas indicaciones Tienen que ser Después comprobadas Por técnicas convencionales De inspección De palas De aerogeneradores Pero aquí Realmente lo que La idea no era Sustituir La técnica de inspección Era complementar Y intentar que el operario Estuviese el mínimo Tiempo posible Colgado En altura Esta indicación No sé si Se ve en mi puntero Si se ve Esta indicación Que veis aquí Que está generando Un gran Contraste térmico Veis Como en forma de T Realmente Forma parte Del mecanismo De freno Del generador Se veía perfectamente Digamos La unión adhesivada Entre el actuador El actuador Y lo que era La concha Superior e inferior Porque estas palas Frenaban con Con un giro De la punta Se podía ver Perfectamente Aparte de los defectos Digamos Estructura interna Aparte de los defectos Que podíamos Que podíamos ver Pues bien Sin enrollarme Mucho más Le cedo la palabra A mi compañera Marta Para que siga Con Gracias Bueno pues Contigo Un hoyo Con los casos De uso De la termografía De algunos trabajos Que hemos realizado Aquí en CATEC El primero Que os voy a mostrar Es otro ejemplo Donde aplicamos La termografía A la inspección De palas De aerogeneradores En este caso Con TIR Activa Donde Se tenía como objetivo El análisis De detectabilidad De defectos Generados Por impacto Y aquí pues Se probaron Diferentes Métodos No destructivos Que fueron Ultrasunido Tomografía Y termografía En carma El objetivo Era Un análisis Comparativo De estas técnicas Enfocado A la futura Implementación Para la inspección En campo E integrando El sistema De inspección En un UAV En un drone Las pruebas Nosotros las realizamos A nivel De laboratorio Llevamos a cabo Tanto la extracción De las muestras De una sección De palas Como la ejecución Del ensayo De impacto Y las posteriores Inspecciones Las conclusiones Del trabajo Fueron Que efectivamente Fue el ultrasonido El que daba Mejores resultados En cuanto a Defectabilidad E información Del daño Generado En la pala Pero que Al ser una técnica Con contacto Pues bueno Tenía esa Esa limitación Y esto no ocurría Con la termografía Infrarroja Donde con la Con la termografía No requerimos Contacto Pero sí que En este caso La que se probó Fue termografía Activa Y bueno Al requerir Un medio De excitación Ya sea Con foco flash U otro similar Pues dificultaba La futura implementación Del sistema De inspección En un drone Por lo tanto Bueno Pues en este trabajo El siguiente paso Sería bien probar Configuraciones Con TIR pasiva Como en el ejemplo Que se ha mostrado Antes O Probar Otro sistema De De activación Que fuera viable Su integración En este tipo De vehículos aéreos Paso ahora A mostrar Un ejemplo De aplicación De la termo Para la detección Automática De defectos En componentes Aeronáuticos En este caso Se desarrolló Una herramienta Que avisaba Al inspector En el caso De que detectase Algún cambio Respecto a una inspección Validada Sobre un elemento De referencia Un patrón Y que le permite Al inspector Estudiar en detalle El termograma En tiempos Más cortos De procesamiento Entonces Sobre un patrón Validado Por la tecnología De inspección Certificada Se realizaba Una primera inspección Con esto Se obtiene Una secuencia De termogramas De referencia Y a continuación Con la inspección De los elementos De la serie Pues Los algoritmos Desarrollados Verifican Esa secuencia Termográfica Y la contrastan Con la de referencia Dando una alerta Y destacando Ante cualquier Cambio Sospechoso De la inspección En curso De esta manera El inspector Solo tiene que Prestar atención A los Termogramas Que A las indicaciones Obtenidas Procesadas Por el algoritmo Y permite así Pues una Evaluación Semiautomática De los defectos Además Pudimos evaluar También La robustez De este algoritmo Pues ante La variación De condiciones Externas Como ejemplo Podéis ver Una imagen Original Obtenida por Termografía Y una serie De imágenes A las cuales Se le habían Implementado Filtros Tanto para La mejora De ruido Como para La extracción De datos Concretos En cada caso Y por otro lado A la derecha Veis otra opción Que tenía La herramienta Desarrollada Que era Que se podía Hacer un corte De la imagen Termográfica Y representar En 2D La escala De grises Lo cual Pues aporta Mayor información Al inspector Que está Revisando La inspección En esta línea Y como pasos Siguientes Y trabajos En cursos Que tenemos En Cate Pues hemos Participado En diferentes Desarrollos Donde el objetivo Era la validación De la Termografía Como método De inspección En procesos Automatizables En este sentido Pues hemos Trabajado Por un lado Y principalmente En la definición Y optimización De procesos De inspección Que aseguren La calidad De un proceso De fabricación Donde el primer Paso Y un paso Crítico Es la definición De los patrones De referencia Adaptados Al proceso Que tengamos Objetivo Estos patrones Deben estar Basados En el componente Objetivo De inspección Teniendo en cuenta Tanto Los procesos De fabricación Como los materiales Y la defectología Asociada A cada caso Concreto Entonces A partir De estos patrones Una vez realizada La inspección Las pruebas De inspección Pues se puede establecer El protocolo De inspección Adaptado A cada aplicación Por otro lado Aquí veis Pues Algunos desarrollos De sistemas De inspección Integrados Que hemos realizado En CATE Para la monitorización En tiempo real De diferentes Procesos de fabricación Por ejemplo Uno de ellos Fue Para la detección De defectos En procesos De encintado Automático Y otro Pues para la detección De defectos De pintura En piezas Aeronáuticas Basado Como ves ahí Pues en un robot Antropomórfico Y un sistema De visión Artificial Este sistema Contaba con un cabezal De inspección Ubicado en el Espector final Desarrollado aquí En CATE Que se colocaba En la punta Del robot El cual Pues iba Capturando Imágenes Termográficas Con un barrillo Sobre la superficie De la pieza Otro ejemplo Desarrollado En CATE Enfocado también A la detectabilidad De defectos Fueron una serie De algoritmos De post Procesados Que permitían Mejorar la calidad De la secuencia En este caso El objetivo Era eliminar Efectos No deseados Como suelen ser Principalmente Reflejos O zonas Con falta De uniformidad Térmica En general A través de una Correcta configuración De la termografía Tanto de la cámara Como de las fuentes De excitación Es posible Minimizar El efecto De este tipo De ruido De reflejo La presencia De reflejo Aunque En muchos casos No se pueden Eliminar Por completo Entonces Los algoritmos Implementados Tras un previo Normalizado De la secuencia Permiten Sustraer La secuencia Completa Le traen La primera O las primeras Imágenes adquiridas Tras el pulso De calor En el caso De la termografía Activa Que fue El que se estudiaba En este análisis De forma Que se masivizaba La información De la imagen Procesada Relativa A la localización De los defectos Podéis ver El resultado En este ejemplo Pues donde Las reflexiones Tras la aplicación De los filtros Desarrollados Pues conseguían Eliminar Por completo La presencia De ciertos reflejos Que teníamos En la imagen Original Sin afectar A la identificación De posibles anomalías En la pieza Y bueno Un último caso Dentro de las aplicaciones De la termografía Para la detección De defectología Donde se analizaron Diferentes uniones soldadas En este caso De material termoplástico La soldadura Por conductividad eléctrica Por conductividad térmica Perdón Es una de las De las principales Tecnologías de unión Aplicable En el caso De los termoplásticos Como ya sabéis Pues es una excelente Candidata De cara De cara A su implementación A procesos De fabricación De alto red De alta cadencia No obstante Requiere Investigación Tanto de los materiales Implicados Como de los procesos De fabricación Y también Pues del Método de inspección Adaptado A cada caso Concreto En este estudio Como técnica Innovadora De inspección Se propuso La termografía Infrarroja Con el fin De evaluar El efecto De las propiedades Finales Del material La temperatura Y el tiempo Aplicado Durante el proceso De la soldadura De los distintos Elementos Entonces bueno La termografía ¿Por qué era una Buena candidata? Porque era Además de ser Un método flexible Y que no requiere Contacto Es rápida Y se basa En equipos Portátiles Y fácilmente Automatizados Las pruebas De inspección Se realizaron Sobre distintos Elementos En este caso Hemos incluido Uno de los paneles Que se fabricaron Para las pruebas Que estaba enfocado A la posterior Caracterización De la resistencia A cortadura Donde se tenía Una soldadura Parcial De dos paneles Originales Se llevaron a cabo Las distintas Pruebas De inspección A través Del análisis De Con método De inspección No destructiva Complementario Pues se pudieron Contrastar Y comprobar Las distintas Indicaciones Obtenidas Por termografía Ahí podéis ver Que se realizaron Pues una batería De ensayos No destructivos Además de Micrografía En superficie Inspección Por ultrasonido Y tomografía Computalizada Todo ello Permitió Contrastar Efectivamente Las indicaciones Obtenidas Por termografía En la zona De la unión Y en zonas Adyacentes Y también Se pudo ver Como el efecto De soldadura Aplicado Al material Afectaba A su Microestructura Pudiendo Generar Falta de resina Tanto en la zona Tanto en la zona De la unión Como en zonas Adyacentes A dicha Unión Por soldadura Bien Pues aquí veis También Que por otro lado Se pudo comprobar El efecto De la De la termografía Con el análisis De los De los resultados De la Del perfil De radiación Infrarroja Que se detecta Durante la ejecución Del ensayo A partir del análisis De estos De estas variaciones Del nivel de radiación Infrarroja Se pudo ver Que en la región Central De la unión Soldada Donde habíamos Comprobado Que había una falta De resina El nivel de radiación Infrarroja Emitido Es mayor Al inicio De la inspección Que sería La curva roja Que veis ahí En la imagen Y también Que alcanza Antes El equilibrio Térmico Debido a A las diferentes Densidades Del material En esa zona Por esa falta De resina Respecto Al perfil IR En una zona No soldada Que sería La curva verde Y bueno Pasamos a ver Otro Un último caso De uso En este caso De la aplicación De la termografía Para la monitorización De procesos De fabricación Y en particular Pues en este estudio Se aplicó Para la monitorización Del proceso De apilado manual De PREPRE Que a día de hoy Es uno de los métodos Más extendidos Para la fabricación De estructuras aeronáuticas De material compuesto Sobre todo En el caso De piezas Con geometría Ligeramente más compleja Pues sigue siendo Un proceso Bastante manual Este proceso Como ya sabéis Consiste en la colocación De sucesivas capas De material compuesto Y siguiendo Una secuencia De apilado Definida Errores Durante este Procedimiento Pueden producir Defectos En la pieza final Como presencia De inclusiones En el interior De la estructura Debido Pues al olvido De elementos Auxiliares O residuos De los materiales Que se utilizan Durante la fabricación Y que no hayan sido Retirados Por completo Estos defectos ¿Qué ocurre? Que son difíciles De detectar Durante El proceso De fabricación Siendo Normalmente Identificados Pues en los controles De calidad Al final De todo el proceso De fabricación Y ya con El elemento Final Ya con el material Curado Y como digo Pues al final En esos controles De calidad final ¿Qué implica esto? Que se han llevado a cabo Numerosos trabajos Adicionales Sobre una pieza Que finalmente Pues no es apta Para la aeronave Y que debe ser Descaptada Entonces La detección Temprana De este tipo De defectología Pues supondría Una reducción Significativa En los costes De finales De pieza Y de producción De este tipo De elementos Aquí se propuso La termografía Infrarroja Como método De inspección Por ser Una técnica Sin contacto Siendo por ello Posible aplicarlas A los elementos Previos al curado Del material Y que permitían La identificación De una forma Clara Y rápida De la presencia De elementos Extraños Que pudieran quedar Dentro del componente No obstante Pues además Del no contacto La solución Propuesta Debe cumplir Una serie De consideraciones Ambientales Y en particular De la temperatura Porque bueno Al estar el material Sin curar Debemos asegurar Que la excitación Térmica Que se aplica Durante la Infección Por termografía Activa No provoque Un aumento De temperatura Excesivo Del laminado Que pueda llegar A modificar Las propiedades Finales Del material Para este estudio Se consideraron Diferentes casos De uso Con distintas geometrías Y materiales Característicos En particular En el sector Aeronáutico Donde se consideraron Laminados planos Laminados con Cambio de pendiente Y laminados Representativos De estructuras Híbridas De elementos Sandwich Para cada uno De estos casos Se definieron Patrones Donde se incluyeron Defectos artificiales A partir De insertos De diferentes tamaños Con distintas geometrías Y ubicados En distintas Posiciones Entre capas A continuación Se llevó a cabo La fabricación De los patrones Realizando La inspección Mediante Termografía Durante El apilado Tras la colocación De distintas capas Y controlando Además La temperatura En el material A través De termopares Sobre Laminados Aquí se muestra Tanto el proceso De fabricación En el caso De un laminado Plano Hemos puesto Este como ejemplo Donde se iban Colocando los insertos Y abajo podéis ver Los resultados De algunas De las termografías Obtenidas Tras la De la inspección Tras la colocación De distintas capas Veis que La indicación De los insertos Detestados En cada caso En el primero Por ejemplo En la imagen De la izquierda Se detectaron El 100% De los insertos Aunque sí Que había una zona Donde se había Considerado La colocación De una malla Metálica Donde los insertos Fueron Identificados En una imagen Al final De la secuencia Termográfica De la inspección Otra observación Fue que a medida Que se iban apilando Nuevas capas De tejidos Pues se analizaba La detectabilidad Y sí que se observó Una pérdida Progresiva De detectabilidad Con el número De capas Acumuladas Y bueno También se pudo ver Que en el caso De la presencia De solapes Podían impedir O reducir Esa detectabilidad Como en el ejemplo De la imagen Donde uno de los insertos Quedaba justo Debajo De esa zona De solapes De dos capas De tejidos Y podría llegar A no ser Identificado Con una configuración Establecida Para el laminado Completo Como resultado De este estudio Pues en primer lugar Que se pudo Configurar La El sistema De inspección Y todos los parámetros Involucrados Para cada uno De los casos De estudios Y bueno A partir del análisis De detectabilidad Hemos podido validar La termografía Como una herramienta Muy potente De cara a evaluar Elementos En estado fresco En el material No curado Además Durante la La ejecución De las inspecciones Se controló La temperatura Del laminado Y se pudo comprobar Que la configuración Que habíamos establecido Permitía Llevar a cabo La inspección Con un control Térmico Que conllevaba Un delta T Un calentamiento Siempre inferior A 10 grados Incluso En el caso De los tiempos De excitación Mayores Y bueno Por último Otra de las conclusiones A destacar En este estudio Pues que Es recomendable Realizar Una Compactación De la última Capa colocada Previa A la ejecución De la inspección Por termografía Ya que mejoraba Bastante la calidad De las imágenes Y En concreto Pues la principal Limitación Encontrada Que fue Pues en cuanto Al tamaño De los defectos No pudiendo Asegurarse La detectabilidad Por debajo De los 20 milímetros Ya que estos insertos En todos los casos Estudiados Y analizados Han sido Difíciles De detectar Y bueno Para terminar Como principales Conclusiones De todo lo que Hemos presentado Hoy Así como Líneas de trabajo Futuras Y actuales Retos tecnológicos Podemos decir En primer lugar Que la termografía Infrarroja A partir de los Distintos trabajos En los cuales Hemos trabajado Se presenta Numerosas Ventajas Que la hacen Una excelente Candidata De cara A su implementación Como método No destructivo Y principalmente Permitiendo Su adaptación A procesos Automáticos Automatizados Automatizados Por otro lado Y de cara A la automatización De esos procesos Sí que Es importante Decir Que aunque La termografía Es una excelente Alternativa No No puede ser Aplicada Sin una Previa Validación Como método De inspección Lo cual hemos visto Que requiere El desarrollo De un sistema Y un protocolo De inspección Adaptado A cada caso De uso Y teniendo En cuenta Tanto los materiales Implicados Como cada Cada uno De los procesos Implicados Y por último También en línea Con la digitalización Y en el marco De la industria 4.0 Mencionar Como otro De los retos Tecnológicos El desarrollo De sistemas Automatizados Para la inspección Y monitorización A través De soluciones En este caso Ya basadas En visión Artificial Donde Se pueden Aplicar Algoritmos De inteligencia Artificial E implementar La realidad Aumentada Por ejemplo En este último Caso Que hemos presentado De la monitorización Del proceso Del proceso De apilado Manual Una segunda fase De este proyecto En la que Hemos estado Trabajando Y estamos Trabajando Actualmente En CATEX Pues tiene Como objetivo La automatización De este proceso De inspección Donde Donde es necesario Esperamos Esperamos Que os haya Parecido Interesante Y aquí Tenéis Nuestros contactos Para cualquier Cuestión O posible idea Que queráis Comentarnos Y estaremos Encantados De comentarlo Con vosotros Y por nuestra Parte Nada más Pues muchas Gracias Marta Y Carlos A los dos Por esta Interesante ponencia Que nos habéis Dado Esta tarde Y bueno Que constata Lo interesante Que es esta Tecnología Para ver Los defectos En nuestro Sector Comenzamos Ahora El turno De preguntas De momento Pues parece ser Que no tenemos Ninguna Yo Animaros A la audiencia A que les planteéis Cuestiones Tanto a Carlos Como a Marta Que están aquí Disponibles Los tenemos Un ratito Esta tarde Vale Más adelante Seguro que tienen Mucho trabajo Y les resulta Complicado Atenderos Isabel Arismendi Nos comenta Que es muy interesante Y os da las gracias A ambos Bueno Pues como os decía Estamos Disponibles Para vosotros Isabel Os pregunta Cuanto La pregunta Al millón Cuanto cuesta Más o menos Un equipo Parece ser Que le ha gustado Isabel Bueno Respondo yo Si quieres Y amplías Lo que veas Depende mucho Del equipo Que estés comprando Como todo O sea Puede haber cámaras Como la que hemos enseñado Que tiene filtro de CO2 La SC7000 Que puede estar Entre Bueno El equipo completo No solo la cámara Entre 50.000 O sea Son equipos caros Porque están pensados No solo para industrialización Sino también para Son sistemas Un poco más abiertos Y están pensados Para centros tecnológicos Y tal 50.000 60.000 Por ahí El equipo completo Después Hay otras Que están más en torno A 20 Entre 20 y 30 Que son las que son Más chiquititas Con menos resolución Térmica Pero que son Cámaras bastante potentes Esas son las que se suelen Comprar Para Para montar En un brazo robótico O en un dron Como lo hicimos nosotros Y después Hay unas Que son también Muy chiquititas Digamos Con un espectro infrarrojo Un poco más acotado Y tal Y que a lo mejor Están Se utilizan Para monitorización De procesos Cuando Hay mucho Mucho incremento De temperatura O algo así Y no necesitas Tanto detalle Que pueden estar Por 5000 6000 Por ahí O sea Incluso algunas Más baratas Puede ser Lo que pasa es que yo ya No respondo Por las que salen Más baratas No sé si he respondido Hay una gran gama Perfecto Carlos Lo has dejado muy claro Que por las de menos de 5000 No respondes Bueno A ver La mayoría En los casos Que habéis presentado Muy bien hecho Habéis hablado De materiales compuestos Que es lo que Lo que toca En estos webinars De IMAC Pero evidentemente Estos materiales compuestos Muchas veces Pues tienen que estar Unidos A otros materiales Y normalmente Principalmente A materiales metánicos Como por ejemplo Con los remaches ¿No? ¿Habéis encontrado Alguna limitación Al inspeccionar Con esta termografía Infrarroja? En esas zonas Que hay Multimateriales Sí Sí que la hay Cuando te encuentras Materiales Muy diferentes Digamos En contramisividad O por ejemplo Con coeficientes térmicos Muy diferentes Como puede ser Un metal O unos remaches De titanio Y un carbono O un núcleo De honeycomb Digamos Que la temperatura Se propaga Más rápida Por el metal Que por el carbono Eso hace Que al final Ese calor Generado Y que coge El metal En una termografía En un termograma Lo que ves Es como una especie De estello De estello térmico Entonces No es tanto Como una falsa Indicación Porque sabes Que hay Un metal Pero si es verdad Que si por ejemplo Quieres detectar Una dilaminación En el entorno De ese remache Pues Puede generarte Un contraste Que no te deje verlo ¿Vale? Hay Ciertas soluciones Que pueden mejorar Como el tipo De excitación Que utilices A lo mejor Si es flash Que es un pulso Muy rápido Y la dilaminación Está muy cerca De la superficie Pues no da tiempo A que se caliente A lo mejor El metal Ahí tienes que jugar Un poco con la configuración Pero hay veces Que no puedes evitar Tener problemas Con los multimateriales Está claro O sea O sea Que hay que Trabajar más En este sentido ¿No? Sí Vale Sergio Bermejo Os pregunta Lo siguiente Muchas gracias Por la presentación Basada en vuestra Experiencia ¿Qué espesor máximo Se puede llegar A inspeccionar Con este método? ¿En preimpernados De fibra de carbono Unidireccional O tejido? Bueno ¿Quieres responder tú Marta? Espesor Espesor máximo Nosotros en general No hemos tenido En el caso De elementos De material compuesto Aplicados Al sector aeronáutico Que son los que Solemos trabajar Principalmente No hemos tenido Limitación En cuanto a Espesores Hasta No sé 6 milímetros 4 5 6 milímetros Hemos podido llegar A inspeccionar Sí que es verdad Que ya Hay cierta Información Que Se puede llegar A perder O En función Ya un poco Del tamaño Del defecto Ya no es solo La profundidad Sino el tamaño Ya hay un poco Que Estudiar Pues como decíamos Antes Al final Es tener patrones Para Cada espesor Y cada proceso De fabricación Y evaluar La profundidad Depende ya también Del método De excitación En el caso Del flash Como ha comentado Antes Carlos Hay distintos Métodos de excitación Tenemos el flash Y tenemos halógeno El flash Si tiene mucha Más limitación De espesor Ahí Más allá De los 2 milímetros Pero es complicado Poder asegurar La detectabilidad Y Y con El otro tipo De excitación Térmica Que trabajamos Nosotros Que es con Los focos Halógenos Pues sí que Hemos llegado A espesores De eso En torno A 5 o 6 milímetros ¿Vale? Eso en Composite Y Con la Defectología Que solemos Tener nosotros Objetivo De acuerdo José Luis Sancho Os da las gracias Por la presentación Y os pregunta Si Se puede obtener Información De la profundidad A la que se encuentra Un defecto Por medio De algún algoritmo Es una pregunta Bastante Interesante Y Relevante Digamos Yo he visto En algunos congresos Que están haciendo Un desarrollo Sobre La detección Del defecto En profundidad Dependiendo En el momento Porque tú al final Lo que adquieres No es una imagen Es una secuencia De imágenes Entonces En el momento En el que te aparece Digamos El defecto El tiempo Ese tiempo Puede estar relacionado Con La profundidad Del defecto Pasa que hay otras variables Que a lo mejor Pues la generación Del calor Que hace ese defecto Etcétera Hay muchas más variables Y A día de hoy Yo no lo he visto Del todo bien resuelto A no ser Que Se utilice Bueno Digamos que Para acotar eso Se tendría que utilizar Termografía Cualitativa Lo que he explicado Antes Que es que Tienes que tener Bastante bien Calibrada La cámara Tienes que tener Mucha información Sobre la emisividad De los distintos materiales Que estás inspeccionando Y un largo Etcétera Entonces En nuestro caso Corrígeme Marta Si me equivoco Pero No hemos llegado A sacar Resultados Realmente Significativos En cuanto a la profundidad Sí Hemos hecho Hemos hecho estudios Donde sí que veíamos Cuando Estudiando a través De patrones Pues Si el mismo La misma discontinuidad Incierto Defectos Generados Estaba a distinta Profundidad Sí que nos daba Una Diferente respuesta En En el En el perfil De radiación infrarroja Que se Que se adquiere Durante la La realización De la inspección En las curvas Como en las del perfil IR Que he presentado En uno de los casos Ahí sí que Cuando se tiene Un inserto A distinta Profundidad De otra O un defecto O una discontinuidad Sí que De alguna manera Se aprecia Una variación En estas curvas Pero Llegar A Determinar Exactamente La profundidad Ahí No lo hemos No No tenemos Todavía Un desarrollo Que nos lo permita Con esa situación Es decir Tened en cuenta Que nos hemos enseñado Por ejemplo Unos Probetas Patrón Con Esos cuadraditos Que es este Flon Insertado A distinta Altura Y es verdad Que conforme Más cerca De la superficie Mejor se ven Al final Es un tema De Resolución Por así decirlo Del propio defecto De si se puede De si se puede sacar Alguna relación Entre Lo bien O lo mal Que ves un defecto Dependiendo de la profundidad Porque esa información La tenemos Porque se ha fabricado Sabiendo a qué profundidad Del apilado Está ese defecto De teflón Pero si cambias El teflón Por un hueco O por otro tipo De material El contraste térmico Va a ser Ciertamente diferente Entonces Es difícil Encontrar una relación Tendría que hacer Mucha tipología De defecto No sé si hemos contestado Un poco O mucho A la pregunta Creo que Está muy bien La respuesta Y evidentemente Sobre este tema Pues podéis Ahondar Más adelante Directamente Con José Luis Sancho Quizás él Tenga experiencia En este sentido Etcétera Tendréis un correo Para que podáis Hablar con él Vale Como tenemos Más preguntas Si os parece Pues pasamos Vamos a la siguiente Vale De todas formas José Luis Si quieres Que te expliquen Algo más O puedes intervenir Aquí De acuerdo Alejandro Alfaro Os pregunta Lo siguiente ¿Cómo afecta Este tipo De inspección A fibras Que tienen embebidos Mallas metálicas Destinadas a corrientes De masa Y os felicita Por la ponencia Muchas gracias Alejandro Entiendo Entiendo que estás Hablando De las mallas De cobre Que se ponen Como protección De rayos Lo que viene a ser Digamos Distribución del rayo En estos componentes Esta malla Es un fastidio No solo Para la termografía Estoy hablando De Bueno no sé Si el ultrasonido A lo mejor Pero en muchas técnicas De inspección Radiografía Termografía Sierografía Láser Todo lo que más o menos Conocemos Al final Estás metiendo Digamos Un componente Como hemos explicado Antes Un multimaterial Que te da Un contraste térmico Muy fuerte Entonces Si hay un defecto Sobre todo Para defectos pequeños Si son defectos Grandes De laminaciones O impactos Pues Si Se podría ver Y sobre todo Si ese defecto Se ve por la cara Interna Del componente Porque normalmente Estas mallas De cobre Se suelen poner En la parte externa La parte Si externa Del componente Entonces Si puedes inspeccionar Por delante Y ves ese defecto Siendo monolítico Digamos El apilado Se podría Se podría Ver bien No sé si Sí Vamos De hecho Uno de los De los casos Que se analizaron En el trabajo Que hemos presentado En el último De monitorización De Del proceso Hanlayat Ahí Nosotros En uno De los De los Laminados Que fabricamos Planos Monolíticos Pusimos en una zona Esa malla metálica Por ver El efecto En las pruebas De inspección Y Si es verdad Que tuvimos que irnos A una A una imagen A una imagen Más adelante De toda la secuencia Dermográfica Que se adquiere Pero pudimos ver Los defectos Que había Por detrás De la malla O sea Que en principio No No ha sido Un impedimento Perfecto José Luis Sancho La persona Que preguntaba Anteriormente Os da las gracias Por la respuesta Que le habéis dado Y Tenemos A Sergio De Juan Que también Os da las gracias Por la presentación Comenta que es un tema Muy interesante Y su pregunta Es la siguiente Existen modelos De simulación Que permiten Predecir Correlar El comportamiento Durante la inspección Por infrarrojos Para evitar Hacer la parte Experimental De identificación De defectos Y si es así Que Impuls Requerirían Estos modelos Conductividad Térmica Densidad Etcétera La parte Experimental De identificación De defectos No No me queda Claro Exactamente Yo Estoy intentando Leer Modelos de simulación No la he entendido Muy bien La pregunta Creo que Marta Está en el mismo Creo que está Preguntando Si Existen Modelos de simulación Que permitan Previsar O correlar El comportamiento Que tenéis Durante la inspección Entiendo Yo Bueno A día de hoy Yo al menos No los conozco Yo he visto Alguna presentación Algún De hecho Creo que fue Este año En julio En un congreso De no destructivos Sobre Sobre este tema Pero Estaba muy Digamos En nivel Desarrollo Bajo Lo que yo vi Eran Sobre todo Impactos Y modelados De FEM De cómo había La distribución Térmica Y tal Si Si Alguien Es O sea Tiene conocimientos De que existan Pues genial O sea Al final También siempre Hay que validarlo Un poco Con la parte Experimental Pero Pero si Existen Todo lo que sea Simular Termografía De defectos En composites Y tal Pues por nuestra parte Creo que Lo encontraríamos Bastante interesante Yo no he visto Yo no he visto nada Y luego Los inputs Que requerirían Además de lo que Dice ahí En la pregunta Del tema De conductividad Eléctrica O sea Conductividad Térmica Perdón Densidades Y todas las Características Térmicas Del material Eso evidentemente Se requieren Pero Nosotros Por nuestra Experiencia El tema De la Inspección Por termografía Va más allá Depende También De cómo Se ha fabricado Ese Elemento Incluso Siendo El mismo Material El hecho De fabricarlos A través De un Proceso De fabricación Diferente Afecta De cara A la Configuración Del sistema De inspección ¿Vale? Entonces Bueno Si hay Una herramienta De simulación Que es capaz De abarcar Toda la Casuística Que existe Sería Desde luego Una solución Importante Sería muy Bienvenida ¿No? Sí Ahora que lo Perdona Me está viniendo La memoria Creo que No sé si conocéis O también te lo Digo a ti Elena Te suena la empresa Civa Es Es francesa ¿Vale? Y ellos son expertos En simulación En ensayos No destructivos Yo sobre todo Cuando he contactado Con ellos O he tenido Alguna llamada Ha sido en relación A radiografía digital Y ultrasonidos Tienen una solución Muy Muy buena Y tomografía Como utilizada Están andando Y El tema De simulación De termografías Lo que no sé Si está Son expertos En inducir defectos En simulaciones Y tal Y yo creo Que tenía Un módulo De termografía Infrarroja Pues Lo digo Porque si Bueno Porque pueden Pueden echar un vistazo Por ahí A ver A ver Cómo van Los desarrollos Que ahora mismo No estoy del todo Actualizado De acuerdo Genial Carlos Por ese apunte De todas formas Sergio De Juan Que lo tenemos Por aquí Vale Mira Casualmente nos dice Disculpad si no fue Muy clara la pregunta Gracias Me quedo con vuestro contacto Para futuras conversaciones Sobre el tema Vale Vale Entonces Pues bueno Seguiremos Ahondando aquí Pasamos a Yolanda De frutos Que os da las gracias Por la interesante Presentación Y os pregunta Lo siguiente ¿Qué posibilidades Hay De detectar Porosidad Volumétrica? Transmisión Reflexión Limitaciones De espesor Etcétera Más que espesor Y limitaciones El tamaño El tamaño De la porosidad En termografía Somos capaces De identificar Macroporosidad O porosidad Acumulada Cuando hay zonas Con Una Concentración Significativa De porosidad Microporosidad Por termografía Esa es una De las limitaciones De la técnica Y no En general No se suelen Detectar Bueno Limitaciones De la técnica O que tienes Que utilizar Varias técnicas Para hacer Una Sí De la termografía Únicamente Evidentemente En estos casos Al final Siempre la opción Es complementarla Que al final Es lo que hacemos En mucho En mucho desarrollo Se utiliza La termografía Y luego En zonas concretas Tienes que complementarlo Con otras técnicas Ya sea Ultrasonido O sea Otra que sea Viable Además Las cámaras Infrarrojas Tienen bastante Resolución térmica Como habéis visto 18 mili Kelvin 30 mili Kelvin Es bastante resolución Pero tienen Muy poca resolución Digamos Visual En cuanto a píxeles Entonces Eso está relacionado Con el tamaño De defecto Que tú puedas Detectar A no ser Que tú veas Una región Que te está dando Un cambio En el patrón Térmico En forma de puntos Pues a lo mejor Lo puedes correlar Con algo de porosidad Pero en el momento En el que ese poro No entre en el píxel Eso ya es una limitación Digamos De los propios equipos Al menos hasta donde yo Sé De los equipos Que hay O de las cámaras Y después también Que en el momento Que le llega Al frente térmico A un poro Que es muy chiquitito Entra en equilibrio térmico Con su alrededor Es decir La cantidad de tiempo Que necesita Para que tú lo veas Es muy pequeña Entonces sí Es verdad Que en parte Esas son un poquito Las condiciones Por lo que la porosidad No es algo que Porosidad localizada De 200 micras 100 micras Etcétera Es difícil Es difícil de detectar O imposible Digamos En algunos casos De acuerdo La última pregunta Que tenemos Por el momento Es de Javier Ávila Que también Nos da las gracias Por la presentación Y pregunta Lo siguiente ¿En qué rango Está la emisividad Del material compuesto De fibra de carbono Y si depende mucho De la matriz? Buena pregunta A ver Nosotros en general Trabajamos Con el sistema Configurado Con emisividad Igual a 1 ¿Vale? Es un Es una manera De trabajar Porque como Hemos comentado Durante presentación Hacemos Termografía Cualitativa En la mayoría De los casos Y trabajamos Con temperatura Aparente Entonces nuestro Sistema Lo configuramos Con emisividad Igual a 1 Y la distancia Y la distancia Cero Entre la cámara Y el objeto Que se está inspeccionando ¿Por qué? Porque no consideramos Para la identificación De defectos Las condiciones externas En ese caso No consideramos Me refiero De cara A la imagen Que obtiene la cámara ¿Vale? Consideramos Que la imagen Que obtiene la cámara La radiación Infrarroja Que tiene la cámara Directamente Es la Lectura De la temperatura Que si quisiéramos Lectura real De temperatura Sí que tendríamos Que tener en cuenta Las condiciones Del entorno Y calcular Calcular la emisividad Del objeto Y para la emisividad Del objeto O bien Conocen La emisividad Concreta Del material Que en el caso De los materiales Compuestos O la buscas En una tabla O en un dato Que tú tengas O hay métodos Experimentales Para calcularla Con las propias Cámaras de termografía Se hacen experimentos Sencillos Que puedes Calcular la emisividad Genial Pues casi Hemos acabado Digo casi Porque Javier Os da Las gracias Por la respuesta Fantástica Que le habéis dado Digo casi Porque siempre Suele haber Una última O dos últimas Preguntas Entonces yo aprovecho Este momento Para invitaros A todos A que vengáis Al siguiente Webinar De IMAC Que será El próximo Jueves Día 30 De noviembre Está titulado Proyecto ALMA Materiales Para el ecodiseño Del vehículo eléctrico Y bueno En este caso El ponente Será Alberto Tielas De Cietag Y no tenemos Más preguntas Por el momento Entonces Bueno Daros las gracias Una vez más Por vuestra Enriquecedora Ponencia En el día de hoy Que ha suscitado Bastantes preguntas Son ya Las 5 y 20 Entonces Creo que Hemos cumplido Muy bien Con los tiempos Si os parece Me gustaría Que hicieses Una última Reflexión Un poco Donde consideráis Vosotros Que está Actualmente Esta tecnología Y que se espera De ella En un futuro A corto Medio Y largo Plazo Según Vuestra Vuestra experiencia Con Esta tecnología Tanto En procesos Como ya En productos Finalizados Etcétera No sé si estamos Alineados La verdad Que nunca La habíamos Por eso Esta es una Pregunta final Bueno Puedes haber abierto Vale dos opiniones No hay problema A ver En mi opinión Nosotros al menos Que llevamos trabajando Con esta técnica Pues varios años En la industria Aeronáutica Donde Los procedimientos Todos están basados Un poquito En la En Ultrasomidos Digamos que es un poquito La técnica de inspección Por excelencia Al principio Ha sido un poco Más difícil Aun siendo una técnica Más Versátil Para Para ciertos Defectos Y ciertas Inspecciones Tiene sus limitaciones Como he dicho Antes Pero Entra muy bien Como técnica De complementaria O de servicio O Bueno Tiene digamos Bastante cabida En esta industria En otras Ya se utiliza mucho Sobre todo La pasiva Si es verdad Que cada vez Más Se está utilizando En detección De defectos Y en servicio Pero A día de hoy Digamos Cambiar Todo lo que está hecho Por ejemplo Hacer un cambio Drástico De ultrasonides Por termografía Por ejemplo Yo lo veo Inviable En esta En esta industria De la que estoy hablando Y del composite Yo creo que tiene Mucha cabida también Como pasiva Por ejemplo En procesos Monitorización de procesos Ahí tiene Mucha cabida Porque Se están haciendo Estudios muy interesantes No sé si he respondido Si al final Es uno de los retos Actuales Que Que tienen Más Interés Es la aplicación De la termografía De cara a eso A la monitorización De procesos Por Por cómo se Adapta Y Que es un método Bastante flexible A distintas Tipologías De Estructuras Y de Procesos De fabricación Y Porque bueno Te permite Esa lectura En tiempo real Además que Es Fácilmente Integrable Con sistemas Ya De Tema Visión artificial Inteligencia artificial Que también Nosotros Estamos trabajando En eso Y La verdad Que ahí Hay bastantes Desarrollos En curso Y que tienen Bastante interés Perfecto Hemos contestado Me habéis contestado Perfecto Pues Muchísimas gracias A ambos Y Un saludo A Todo el equipo De Catec Seguir trabajando Así y así de bien Muchas gracias Muchas gracias Elena Y gracias de nuevo A los asistentes Gracias Gracias Gracias.